Hola de nuevo, ya estamos aquí para nuestra siguiente sesión. Ya veo que tenemos también al siguiente ponente, es Nono Martínez Alonso. Nono es diseñador y desarrollador de software en Autodesk. Y continuando con las ponencias de nuevas tecnologías, nos va a contar cómo trabajan aplicando la inteligencia artificial, Machine Learning y todo esto al BIM. ¿Qué tal, Nono? ¿Me escuchas? Muy bien, sí. ¿Me escuchas tú? Sí, perfecto. Pues nada, te dejo todo tuyo. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por invitarme a hablar hoy y muchas gracias a todos los ponentes por estar ahí. Espero no aburriros hoy, espero que lo que traigo para compartir os parezca interesante y por favor escribirme después por Twitter, luego pondré mi email, escribirme y decirme qué pensáis y qué os parece esto y si tenéis algún tipo de pregunta. Mi nombre, como ha dicho Joaquín, es Nono Martínez Alonso. Estoy trabajando como diseñador y desarrollador en Autodesk, en lo que se llama el Generative Design Team. Es el equipo que desarrolla también Dynamo. Trabajamos con el equipo de Revit y estamos desarrollando, yo en particular estoy desarrollando herramientas un poco más experimentales en proceso beta, ¿no? Estamos viendo qué papel juega la inteligencia artificial y el Machine Learning, ¿no? En la aplicación a la construcción y el BIM. Y hoy, como he dicho, voy a hablar de inteligencia artificial aplicada al BIM, al diseño y a la construcción, ¿no? La transición que ocurrió... A ver, esto no pasa, un segundo. No sé qué pasa. Vale, ¿veis la diapositiva? Por confirmar que está la pantalla encendida. Vale, perfecto. Venga, pues sigo. Perdona, es que no veo la interfaz. Perfecto. Vale, bueno. Voy a ponérmelo aquí un segundillo para poder ver que se ve todo el rato porque si no voy a estar interrumpiendo. Vale, perdón. Bueno, pues la transición que ocurrió es la forma de hacer las cosas, ¿no? Como hemos visto a lo largo de historias de hacer las cosas manualmente a hacer las mecánicas, a hacerla digital, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el simple hecho de escribir a mano, ¿no? Escribir utilizando una máquina de escribir, ¿no? Un ordenador. Hoy en día, pues vemos que esa misma transición se está dando hacia la inteligencia, ¿no? Hacia interfaces que son más volátiles, que son de gestos, de comandos hablados y otro tipo de interacciones, ¿no? Automatizamos todo con electricidad anteriormente y ahora le añadimos inteligencia a todo, ¿no? Estamos como intentando ver de qué forma podemos aplicar la inteligencia artificial a todos los programas o a todos los dispositivos que tenemos, ¿no? Esta transición, lo interesante es que también se está dando en la industria del BIM y en la construcción, ¿no? Las interfaces e interacciones que tenemos a nuestra disposición determinan en gran medida el cómo diseñamos, ¿no? Nosotros, pues, solíamos dibujar con lápiz y bolígrafo, ¿no? Y hemos pasado de dibujar con un lápiz, por ejemplo, a hacer esto que... Creo que va un poco lento la dispositiva. Hemos pasado de hacer esto con un lápiz, ¿no? A hacer esto con el ordenador, ¿no? Hacer una línea en CAD. Y, bueno, hoy en día definimos edificios, ¿no? Con información, como en Revit, por ejemplo, y ni siquiera dibujamos líneas, ¿no? Sino que ajustamos el slider y parámetros, ¿no? Y también utilizamos el código como interfaz para darle órdenes al ordenador, ¿no? Y escribimos programas para generar diseños y edificios y estamos empezando a programar sin escribir una línea de código, ¿no? Sino que nos dirigimos hacia un futuro en el cual, en lugar de escribir programas, vamos a entrenar a las máquinas para utilizar estos algoritmos a ayudarnos a tomar decisiones. Por ejemplo, un bot puede aprender un comportamiento para ayudarnos a colorear una casa. Y esto presenta un nuevo paradigma, ¿no? Hemos visto esa primera transición que he mencionado de hacer las cosas de forma analógica, hacerlas de forma digital, y ahora lo que estamos es una transición de automatización, ¿no? Estamos aplicando código, información, inteligencia para automatizar procesos y que las máquinas nos ayudan a eliminar lo tedioso, acelerar la iteración en el proceso, aumentar la precisión, aumentar la calidad y están reemplazando únicamente, al menos por ahora, tareas específicas, ¿no? No están reemplazando trabajos completos, sino que están cambiando la forma en la que trabajamos, en la que diseñamos y en la que hacemos nuestro trabajo día a día. La automatización y los algoritmos inteligentes nos permiten saltarnos tareas que no son diseño para iterar más y mejor y ofrecen nuevas maneras de interactuar con feedback en tiempo real, ¿no? En el ejemplo del vídeo, ¿no? Que estoy enseñando, hay un robot que reemplaza una tarea muy concreta, que es coger un listón de madera y desplazarlo hacia el sitio donde hay que instalarlo, ¿no? Pero como podéis ver, el ser humano sigue estando en el proceso, ¿no? En este proceso de instalación de esa parte. La tarea la seguimos haciendo, pero de distintas formas, ¿no? Se reemplaza una parte de ella, pero seguimos siendo parte de este proceso. El objetivo siempre es automatizar las decisiones que son deterministas, ¿no? Las que no son realmente diseño. Como por ejemplo, podemos pensar en distribuir una serie de vigas estructurales en una cubierta para que se sostenga. Necesitamos un sistema que sepa distribuir las vigas, pero no necesariamente colocar nosotros las vigas una a una. Antes de adentrarnos en hablar de inteligencia artificial, voy a definir a qué me refiero cuando utilizo una serie de términos, ¿no? Como diseño computacional, diseño generativo, inteligencia artificial, machine learning o inteligencia artificial general. En Autodesk, definimos un poco el diseño computacional como una serie de instrucciones, reglas y relaciones que definen los pasos necesarios para obtener un diseño, su geometría y su información. El diseño generativo es un proceso colaborativo entre humanos y máquinas durante el cual hay un diseñador que define los parámetros de diseño y también el modelo computacional, ¿no? Como el programa o la lógica que genera el edificio. Pero es luego el ordenador el que produce las opciones de diseño, las evalúa frente a una serie de objetivos que nosotros hemos impuesto, las intenta mejorar conforme al resultado obtenido y las puntúa en función de si cumplen los objetivos que habíamos establecido inicialmente. El ordenador lo que hace es generar opciones que luego él mismo analiza, puntúa y evoluciona de nuevo para generar opciones mejores y ayudarnos a encontrar lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que sería nuestra solución óptima. Por eso es muy importante que las métricas que le damos al ordenador para que evalúe estén bien definidas, ¿no? Y ahí es donde inteligencia artificial, machine learning y otros algoritmos entran en juego. La inteligencia artificial es un término que engloba coloquialmente todo lo que sea máquinas o algoritmos que imitan las funciones cognitivas del ser humano. Y por eso aquí entro en hacer la diferenciación entre inteligencia artificial tradicional que suelen ser los algoritmos que se empezaron a desarrollar en los 60 o 70 hasta hoy en día que son algoritmos de búsqueda clásica, algoritmos evolutivos de optimización, problemas de satisfacción de restricciones y otros métodos que dentro de ellos tienen el machine learning, ¿no? Que es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial capaz de aprender y mejorar con ejemplos y ser programado explícitamente con reglas lógicas, ¿no? sino que hay un modelo que ya está programado para aprender con nueva información que le demos que podrían ser, por ejemplo, pues nuevas categorías o una carpeta con imágenes preparadas para que el algoritmo aprenda y el boom que tiene ahora mismo es porque se inventaron nuevas arquitecturas de redes neuronales que además se ha unido a la rápida evolución en la capacidad de las tarjetas gráficas GPU para procesar operaciones matemáticas en paralelo a muy rápida velocidad. En cambio, la inteligencia artificial general que es algo de lo que no voy a hablar hoy es como un poco el intento de buscar un algoritmo, un programa que sea capaz de formular sus propias preguntas, simular cómo se comporta un humano y resolver sus propias incertidumbres, ¿no? De alguna forma como un ser un poco tener independencia, ¿no? El primer proyecto que voy a presentar es Suggestive Drawing que es un proyecto que hice como proyecto de fin de máster en la Escuela de Diseño de Harvard en 2017 y este proyecto exploraba las posibilidades de Machine Learning para la colaboración entre un ser humano y una máquina, ¿no? Explorando las posibilidades en el uso en el diseño, ¿no? No directamente en la arquitectura o la construcción pero este proyecto lo miraba desde el punto de vista del dibujo, ¿no? Parte de la premisa de que como humanos utilizamos el dibujo para representar el mundo como nosotros lo entendemos y que operaciones que podemos hacer en CAD y en Photoshop de cierto modo nos facilitan el dibujar, ¿no? El copiar y pegar o el volver atrás o otras tareas, ¿no? Pero podríamos decir que realmente el ordenador no participa en cómo entendemos el mundo, ¿no? Aunque esto está cambiando, ¿no? Ahora lo que se ve en pantalla va a ser un pájaro, ¿no? que está dibujado con una red neuronal que se llama Sketch RNN desarrollada por Google y aquí con unos 40 o 50 mil ejemplos de pájaros dibujados por personas el algoritmo es capaz de dibujar un pájaro a raíz de un círculo, ¿no? y completar el dibujo de lo que podría parecernos a nosotros un pájaro. Este proyecto intentaba huir un poco de la barra de herramienta tradicional en la que tenemos que seleccionar una herramienta y hay una acción que pasa en la pantalla, ¿no? Y disponer de una serie de bots o programas que tienen un comportamiento característico que hagan cosas diferentes como por ejemplo Texturer arriba lo que hace es convierte un dibujo de una flor a línea a una textura de una flor o Sketcher que hacía lo mismo pero intentando colorearlo como lo haría a un humano para colorear un árbol con lápiz o con boli y cada uno de los otros comportamientos era un comportamiento de Machine Learning muy específico que se puede entrenar con una serie de imágenes como enseñaré luego lo que vemos en el iPad es una demostración de este algoritmo funcionando en el que yo dibujo flores y el algoritmo intenta generar una textura para completar o sugerirme cómo debería colorear esa flor aquí le doy crédito a los desarrolladores del algoritmo que yo estoy utilizando realmente que se llama Pix2Pix que fue desarrollado por la Universidad de Berkeley por Felipe Sola y su equipo y luego Christopher Hess hizo un port a TensorFlow que es la librería de Machine Learning de Google y lo sacó de código libre y realmente la gracia de este proyecto era que el algoritmo aprende sin ninguna línea de código yo preparé una serie de imágenes que cogí de Flickr de distintos tipos de flores y calculé el borde de ellos con matemáticas automatizando ese proceso y lo importante es saber que las imágenes que se generan aquí de flores son texturas sintéticas que son texturas que no existían en el training set sino que son texturas que se generan a partir de lo que se ha aprendido en el entrenamiento del algoritmo aquí se hace lo mismo pero con imágenes de árboles y también con imágenes de acuarelas en las que el training set es un poco diferente son dibujos que han hecho personas y también se intenta calcular cuál sería el dibujo análogo cuando lo dibujamos a línea y tal vez el caso más interesante sea este último en el que se ven formas abstractas que se intentan colorear como si fuesen flores en el que el algoritmo aprovecha un poco se aprovecha como el accidente de la máquina de que piensa que estamos intentando dibujar flores pero en realidad estamos haciendo otro tipo de formas y el algoritmo sigue sugiriendo colorearlo como si eso fuesen flores los vestidos que vemos aquí pasando rápido son mil imágenes descargadas del Metropolitan Museum de Nueva York en el que se utiliza ese conocimiento para que un algoritmo se comporte diferente y mapee un dibujo hacia un dibujo texturizado o coloreado de un vestido ¿no? el siguiente es el training set de los árboles ¿no? al que siempre le doy crédito al artista que realmente era mi madre dibujó 64 árboles cuando estaba terminando el proyecto ¿no? y conseguimos crear un training set como podéis ver aquí en la matriz esta simplemente con esas 64 pares de imágenes se puede reentrenar pics to pics y hacer lo que se comporte de una forma distinta ¿no? podríamos pensar que esto podría servir para que no sé a lo mejor en algunos dibujos CAD se autocoloreasen los árboles dependiendo en la forma que tengan ¿no? o podríamos entrenarlo con texturas de edificios o con otro tipo de información que normalmente suele ser tenga un patrón consistente ¿no? y lo más interesante para mí es el paradigma que esto genera ¿no? que preparando una serie de archivos el diseñador se puede convertir en un programador y eligiendo una serie de imágenes hacemos algo que empieza a ser parte del proceso de diseño y también del proceso de crear un algoritmo ¿no? sin ninguna línea de código este proyecto se puede ver en suggestivedrawing.com podéis leer la información que he comentado y un poco más ¿no? y bueno ¿qué papel juega todo esto en el BIM? en la construcción en la arquitectura y en la ingeniería ¿no? en la industria AEC la respuesta de nuestro equipo en Autodesk ¿no? el Generative Design Team es lo que hemos llamado Refinery en Autodesk hemos visto la sucesión de las herramientas AEC ¿no? desde las herramientas que llamamos de diseño tradicional que graban tus decisiones y que básicamente tú vas haciendo todo en el proceso hacia el diseño generativo ¿no? en el que intentamos describir con objetivos y reglas que queremos que el ordenador genere ¿no? dentro de eso diseño tradicional siempre metemos a Revit y a Dynamo y dentro del diseño generativo pues incluimos Fractal que era el primer proyecto que hicimos de generación de diseños y la nueva iteración que es Refinery ¿no? que aparte de generar diseños puede optimizarlos ¿no? y también algunos experimentos que voy a enseñar de Machine Learning de cómo estamos empezando a pensar de oportunidades que podemos tener para utilizarlo también esta interfaz es la interfaz actual de Refinery ¿no? que tenemos un panel de lo que de lo que llamamos estudios de diseño a la izquierda y y un panel de exploración de opciones a la derecha y un panel de creación de nuevo estudio que luego enseñaré para generar nuevas opciones de diseño y los tres ámbitos en los que hemos utilizado estos flujos de trabajo ya a nivel de diseño de productos espacio arquitectónico y vecindario son los proyectos que voy a enseñaros ahora ¿no? a la escala de diseño de productos de espacios arquitectónicos y de vecindario el flujo de trabajo es siempre el mismo ¿no? como generamos opciones y podemos analizarlas nosotros utilizar un algoritmo de optimización con algoritmos de evolución genética para que sea el mismo algoritmo el que intente seleccionar cuáles son las mejores ¿no? a la escala de diseño de productos la partición biónica A320 que hicieron The Living y Autodesk Research intentaba reducir el peso y aumentar la función estructural de una partición de un avión evaluando miles de opciones ¿no? intentando optimizar para quedarse con unas pocas a la escala a la escala arquitectónica ¿no? tenemos como ejemplo la oficina de Autodesk en Toronto en el complejo de innovación Mars en el que había un programa había una serie de objetivos y en un diagrama ¿no? que se ven en amarillo los escritorios y en azul una serie de zonas de meeting podéis ver el proceso de funcionamiento del algoritmo ¿no? lo que se trata es que la definición de Dynamo o el diseño computacional que tú generes tenga un sentido ¿no? del score o de la puntuación de cada una de las opciones para que el algoritmo pueda ir evolucionando y quedándose solamente con las que son mejores ¿no? para ir descartando las que no funcionarían para tu requerimiento el siguiente proyecto a escala de un vecindario es una colaboración con Van Wynen a la escala de básicamente de una manzana pequeñita Van Wynen ya tiene como una historia de mucha precisión ¿no? y prefabricación a la escala de la casa ¿no? de casi diseñarla como si estuviesen diseñando un avión pero aquí querían explorar con automatizar la generación de un barrio ¿no? y optimizar ciertos puntos como por ejemplo la recolección solar o las vistas de las casas en un sistema que les permitiese evaluar hasta no sé hasta 15.000 opciones diferentes a la misma vez ¿no? y ahora lo que vais a ver en la derecha son una serie de opciones ¿no? que van pasando y que van teniendo en cuenta pues como todos esos parámetros que realmente están escritos en Dynamo ¿no? y que luego a través de refinery pues se utilizan algoritmos de optimización el objetivo principal de utilizar estos algoritmos al final es que podemos aceptar de que en cualquier proyecto hay decisiones que van a tener que ser decisiones de diseño ¿no? que no un algoritmo de inteligencia artificial tradicional de búsqueda de soluciones no te va a resolver un proyecto desde cero ni un producto ni un proyecto ni ningún tipo de diseño pero sí que puede ayudarte a generar un montón de opciones y ver cuáles son las opciones que podríamos llamar diametralmente opuestas que cumplen con los requisitos que tú querías ¿no? aquí podemos ver como hay tres opciones que ellos seleccionaron ¿no? después de ver esa nube de puntos en uno de los primeros prototipos que teníamos y entonces pues son capaces ya de decir vale tenemos estas opciones que parecen ser las mejores pero cada una es la mejor dentro de una serie de puntuaciones o una serie de criterios ¿no? también es importante comentar la complejidad de la gráfica de Dynamo este proyecto ha sido por lo menos para mí la gráfica más compleja que hemos visto de Dynamo que al final funciona pero es complicado ¿no? el hecho de pasarlos de un ordenador a otro el hecho de que tiene plugin externo que funciona un día y otro día actualizas algo y ya no funciona entonces es complicado crearlo y mantenerlo ¿no? hemos visto aquí unos ejemplos de diseño generativo a tres escalas diferentes ¿no? la escala del edificio el espacio de exposición o una oficina y el vecindario y ahora voy a enseñar los pasos para utilizar la herramienta y explicar el proceso que realmente se seguiría si vosotros ahora mismo fuese a instalar el programa o hacer algo similar ¿no? porque claro yo también explico lo que estamos haciendo desde Autodesk que es ver de qué forma se puede simplificar la forma en que cualquier estudio cualquier diseñador querría hacer esto ¿no? porque estos algoritmos llevan existiendo mucho tiempo y hay mucha gente que ya lo ha usado en formas similares la diferencia es que nosotros como Autodesk queremos generar nuestra propuesta de cómo tiene más sentido ¿no? que se utilice algo así en el entorno de diseño de edificios o de escala urbana como comenzamos el ejemplo este que os voy a enseñar es un modelo en Revit ¿no? tenemos el entorno y tenemos en medio una parcela donde queremos situar nuestro edificio y la geometría ya está predeterminada por otra definición de Dynamo que teníamos previamente que os voy a enseñar hoy la gráfica de Dynamo calcula la incidencia solar en el edificio contando con la sombra del edificio colindante y mueve el edificio para encontrar cuál es la mejor opción ¿no? aquí la mejor opción la evaluamos en función a una serie de parámetros ¿no? de métricas que llamamos outputs y lo que el algoritmo hace es variar una serie de parámetros de diseño que nosotros le decimos que no son fijos ¿no? que es no sé exactamente dónde colocar mi edificio cuánto rotarlo y algunos otros tipos de parámetros ¿no? el workflow que es lo que decía que es complejo ¿no? tenéis que crear vosotros vuestro propio flujo de trabajo dentro de Dynamo para que se genere ese comportamiento ¿no? aquí es pues saber dónde está la parcela coger los edificios de entornos de Revit calcular la incidencia solar evitando los edificios que están alrededor ¿no? y luego llegamos hacia la derecha a esos outputs que vemos cuánta área del edificio se sale de la parcela cuánta área libre hay dentro de la parcela que no sea edificio el área de incidencia solar y el área máxima de cristal ¿no? o de fachada en Refinery hay una función en Dynamo ¿no? que es simplemente con pulsar botón derecho y decirle si es un input o un output Refinery ya lee esa información y luego te muestra en su interfaz los inputs y los outputs que tú has puesto ¿no? y la gráfica de Dynamo se queda un poco en Dynamo ¿no? aunque Refinery sí que te dice qué errores tiene la gráfica ¿no? para iniciar Refinery simplemente instalando el plugin ¿no? un enlace que ahora compartiré pues abres en Vista abres Refinery y nos aparece esta interfaz que está vacía porque aún no hemos generado ningún estudio ¿no? como lo llamamos aquí estudios de diseño pulsamos en el nuevo estudio y se nos abre este panel para generar opciones de nuestro diseño con distintos métodos ¿no? he mencionado antes el de optimizar pero hay otros de los que luego hablaré y el de optimización en concreto es un algoritmo que se llama NSGA2 y lo que intentamos hacer es como dije intentar encontrar la posición y la rotación de ese edificio para que tenga la menor incidencia solar ¿no? dentro del panel de crear estudio vemos que hay una serie de inputs o parámetros de diseño que la optimización va a como intentar ajustar buscando cuáles son los mejores ¿no? una serie de objetivos y restricciones de soluciones deseadas que aquí es donde entra en juego el hecho de que tenemos que decirle el área de edificio que se salga quiero que la minimice porque realmente no queremos que se salga nada queremos maximizar la cantidad de área libre de la parcela queremos minimizar la incidencia del sol en este caso hacia el edificio queremos maximizar superficie de la fachada y luego para cada algoritmo de generación pues tenemos una serie de parámetros de configuración como es el tamaño de la población ¿no? del algoritmo de optimización en este caso y el número de generaciones que queremos que se ejecuten ¿no? una vez presionamos en generar ¿no? lo que se va a ver aquí es una serie de generaciones ¿no? que aquí está puesto más rápido pero este proceso en un ordenador normal sin mucha un portátil tarda unos 50 minutos unos 40 minutos que es básicamente correr 20 generaciones con 48 de población y podemos ver como al final de la generación 20 lo que hacen es que los edificios convergen a una solución ¿no? que es como la orientación óptima del edificio y nos devuelve 6 estas 6 opciones realmente lo que son no es más que una combinación de valores de esos parámetros de input ¿no? los parámetros que le damos al algoritmo y cuáles son los valores que obtenemos de output ¿no? los parámetros que se generan de esa opción al final es como si alguien estuviese calculando con tu gráfica de Dynamo ¿no? corriendo la gráfica múltiples veces hasta que encuentras cuáles son los números que tú le tienes que meter para llegar a esas opciones que son válidas en función a los criterios que tú habías definido en la optimización ¿no? al final simplemente podríamos darte ¿no? la opción más óptima es darte aquí en esta gráfica serían 9 números ¿no? te damos esos 9 números en otro ordenador los metes y te va a dar ese edificio ¿no? en tu generación de Dynamo ¿no? porque al final la gráfica siempre es la misma ¿no? el algoritmo no la cambia podemos filtrar luego los resultados en un gráfico de coordenadas paralelas que podemos ver una interacción ¿no? por cada eje de cada parámetro podemos filtrarlo para encontrar soluciones aquí es un poco tonto ¿no? porque las 6 opciones son bastante similares pero hay veces que podemos generar miles de opciones ¿no? y tenemos que tener un mecanismo de filtrado para poder navegarla mejor y estamos trabajando en añadir nuevo uno de ellos es el scatter plot ¿no? una gráfica más tradicional y como he mencionado antes hay un enlace beta ¿no? que podéis en este enlace podéis descargar podéis uniros al proyecto beta y utilizar la versión más actual que que hayamos sacado ¿no? que creo que esta tarde o mañana vamos a actualizar vamos a sacar una versión nueva además además de optimizar un diseño ¿no? en refinery se pueden generar opciones con otros métodos como uno de ellos es encontrar opciones similares con un método que se llama like this explorar las posibles combinaciones de tus inputs con cross product generar combinaciones aleatorias con randomize y optimizar algoritmos evolutivos como ya hemos visto para terminar voy a mostrar un par de experimentos que podrían ser empleados a lo mejor en refinery estos son todavía experimentos que hacemos para ver explorar un poco campos que no hemos visto ¿no? en este primer caso es intentar meter tensorflow con el algoritmo de pix2pix que enseñé antes podríamos crear un nodo ¿no? que haga ese mapeado de un dibujo hacia una textura y eso nos daría una puntuación o un número ¿no? de cómo de bueno es esa opción ¿no? a lo mejor utilizando machine learning pues podemos decir de muchos dibujos cuál se parece más a una foto de una flor por ejemplo y eso luego nos puede servir para que el algoritmo encuentre la mejor opción o las ordene o descarte una o la coja para evolucionarla más ¿no? y esto pues es un ejemplo probado dentro de Dynamo que se puede que se puede desarrollar ¿no? otro experimento rápido este casi en una semana que tenemos en Autodesk para probar y jugar con las tecnologías que queramos ¿no? que tenemos una semana así al año yo utilice Runway que es un proyecto de Cristóbal Valenzuela ¿no? un chileno que está trabajando desde Nueva York y están desarrollando lo que yo llamo es como un Spotify de Machine Learning ¿no? en el que ellos te dan una serie de algoritmos que han adaptado para su plataforma y tú puedes utilizarlo con cualquier tipo de aplicación ¿no? en este caso yo lo estoy utilizando por el protocolo HTTP lo estoy utilizando desde Refinery y estoy mapeando la imagen que recibo en 3D de un cubo a una textura de un dibujo que se parece a Monet y en este otro caso a Cezanne este experimento que puede parecer un poco tonto nos permite eliminar de la ecuación el hecho de tener un motor de renderizado o tener programas de modelado interesantes o sea más complicado ¿no? interesante porque podríamos entrenar un algoritmo con imágenes de algún tipo de escena urbana ¿no? como por ejemplo esta animación provocativa de Jasper Van Lonen en Twitter en el que a raíz de una serie de volúmenes abstractos ¿no? como en la izquierda que podría generarse fácilmente con cualquier modelo de modelado 3D podemos obtener una escena de Street View ¿no? y esto pues podríamos pensar que de manera muy fácil podemos llegar a los cubos de la izquierda y luego hacia la derecha sin tener que hacer ningún tipo de renderizado ni nada ¿no? y a mí me parece muy sugerente ¿no? aquí porque se pueden hacer muchísimas cosas ¿no? y puedes meter esto dentro de gráficas de Dynamo o de cualquier otro tipo de flujo de trabajo y bueno ya para para terminar si me daba tiempo así rápido quería también enseñaros Getting Simple es un proyecto de escritos y entrevistas ¿no? y no me entretengo más en el que intento deconstruir la vida y los hábitos de otros creativos artistas diseñadores he entrevistado a alguna gente ¿no? que trabaja conmigo que trabajaba conmigo en Autodesk y puede que algunos nombres suenen algunos de ellos son Sascron Matt Jessy Kian Kio el fundador o el padre de Dynamo como le llaman o Peter Boyer que es gente que ha trabajado en estas aplicaciones y que están desarrollando nuevas tecnologías conmigo si tenéis curiosidad os invito por favor que le echéis un vistazo ¿no? está en muchas plataformas dos de ellas son Apple Podcasts y Spotify y bueno que muchísimas gracias espero que os haya gustado os dejo tanto aquí en la última diapositiva como en el chat os dejo mi email mi Twitter y algunos enlaces para que veáis más información de lo que he comentado y por favor eso escribirme que me gustaría escuchar que os parece todo esto muchísimas gracias pues muchas gracias a ti no no solo se repiten dos palabras en el chat que es muy interesante imagino como vamos un poquito a ajustitos de tiempo y les has dejado tus contactos a nuestros asistentes si te parece vamos a pasar a hacer el break y a la siguiente ponencia y contestación privado las las preguntas que tengan muchísimas gracias por asistir de verdad hasta luego chau